Acá gana el partido el que ponga más corazón, el que ponga más ganas que fuga. Llegando Hugo la pelota, está por la vez, se rebotó, alquero, treco, gol! 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 De los verdes de mi ciudad, de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Diego, se levantan los verdes de la tribuna, se levantan los verdes de la tribuna.